Música Hola, 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 hola Yo soy Pipo Explorador y hoy me desperté más loco que nunca y vamos a hacer una locura o tontera tal vez, como quieran llamarlo Estoy en Kajuraju donde está el Erotic Temple y bueno, ya les mostré en un video anterior de que en algunos lugares de la India hacen tatuajes por 3 euros, 4 euros lo que son 3 mil pesos, 2 mil pesos y me llama la atención siempre ver a la gente que se las hace y a mí me gustan los tatuajes así que ya pueden imaginarse lo que voy a hacer si, me voy a hacer un tatuaje buena idea o no no sé, no lo sabemos todavía pero tampoco voy a hacer un tatuaje tan grande va a ser algo pequeño y no, no creo que pase nada malo no sé no estoy asustado pero pero sí tengo un poquito como de curiosidad ¿sabes? dale, vamos a ver vamos a ver como me hago un nuevo tatuaje en la India chau ok, estamos en la feria artesanal de acá de acá, Llorasgo hey, hey, hey hello, hello y... aquí es donde yo vi como 3, 4 personas que hacían tatuajes wea pero la verdad es que el otro día yo veía cómo marcaba el tatuaje que iba a hacer con una lapicera y no tenía pulso el amigo te juro que era horrible yo me estaba riendo ahí pero... aquí hay uno, aquí hay un tatuaje Theo ¿Halo? 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 ¿ este en un tatuaje en uno, de una ¡Gracias! ¡Cajas! ¡De verdad! Voy a cobrar el mono, con un tatuaje que no lo va a ver, aca hay otro Ahí lo está haciendo la marca el tatuaje Hello, por tatu ¿Cuánto? ¿Y qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Paisa legetera? ¿Paisa legetera? 100 100 Sí, ese es un buen precio Aquí entonces este me cobra 100, que es lo que vale La hizo bien Este lugar está lleno de tatuajes Hello ¿Puedes ver tu máquina? Mira, esa es la máquina que tiene Qué loco ¿Cuánto? 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 200 200 Ah, 100 ¿Tatú? Sí, el tatuaje ¡Bien! 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 Veo cómo le ponen de técnica Otro más de tatuaje La misma maquinita por todos lados Hello, mi amigo Ok ¿Cuánto? T largos ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto? ¿Cuánto?! ¿Cuánto? ¿Puedo decir arnozada? No, 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 no ¿Cuál para�ballo? No, paraедo ¿Cuándole para'm at touches? Pobrecita, estaban todos los niños ahí, ya estaba viendo, así que, nada, una obra buena en el día. Sailor Moon, matenme por favor. El tiburón, tenemos, Sailor Moon según India tal vez, y el ratón Tommy Gary en versión en LSD. Mira el ojo se puede ver. Mira el ojo se loco. Mira aquí. Esta es la máquina que tiene en él. Totalmente artesanal. Ahí está el botón, se lo prende y la apaga. ¿Dónde está el cinturón? El cinturón. Y esa es la aguja. A ver, ¿qué es eso? Ah, este otro, este otro. Ahí está la aguja. Mira lo que voy a hacer, weón. Y estas son las agujas que ellos ocupan para tatuar. Conchito, vale, me voy a morir, weón. Pero es súper normal acá que se hace el tatuaje en el brazo siempre, con su nombre o el nombre del esposo. Con el paño que estaba más sucio de ahí, mi tío. La roja es ultra express. Claro. Puta, ¿para qué va a andar con weón? Estoy viendo las máquinas, estoy viendo la aguja y me da como miedo. La hizo bien. Y ahora que este otro, mira. ¡Halo! ¡Tatú! ¡Tatú! ¡Esta tatú! ¿Qué? ¿Qué? ¡Quierna, quierna, quierna! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Eck, ek, ek, ek! ¡Hander! ¡Hander! ¿Ya? Ok, ok. Ya, este sí. Yo vine con este loco y este sí que tenía un poquito de técnica. ¡Mueve, ve, va, 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 va! Lo que yo hice, como sé que no tienen pulso, yo mismo me hice, me tinte ahí, me pinté yo mismo. Así que para que no, para que estemos fácil para él. ¡Feliz, look, for you! Le traje los pañuelos limpio para que... ¡Oh, mucho poder! ¡Eh, tiene la mano dura este culiado! ¡Mal, mal! La locura es que hace pipo, ¿eh? ¿por qué hago esto? ¿por qué no? ¿por qué no? la verdad que la hace fuerte pero ¿Puedo? 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 como pueden ver acá no hay no hay guantes no hay nada quirúrgico no hay nada limpio es extremo pero me imagino que así mismo se hacía en la antigüedad las de las tribus en diferentes culturas pensando ahora sí fue que me atreví en realidad mira las manos las uñas negras y ah 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete! Vamos a ver cómo evoluciona los siguientes días Está todo bien Yo creo que esta es la locura más estúpida que he hecho en mi vida Ok, está terminado Y esto cuesta solamente... 100 Rupi Gracias, mi amigo ¿Quién? Queridos amigos Bueno, yo creo que con esto Ya me gradué de un maldito Crazy Mother Flower Ya no puedo estar más loco No lo quería Quería hacerlo Así que tengo un tatuaje nuevo De la India Nos vemos en el próximo capítulo Donde voy a estar en el hospital Recibiendo una transfusión de sangre Pero también va a ser entretenido Chau cabros Cuídensela ¿Eres no? ¿Eres no? ¿Eres no? Ya no? ¿Eres no? ¡Gracias!